It's here, superhéroes, we all have died to help the mutant's worst enemy, horror, I am giving the orders now, conquista, aventuras, there's gotta be someone better than these whackers, Comic West, la ventana a una dimensión donde el único límite es su imaginación, where are you Merlin, por radioactivo. Fecha, abril de 1996. Lugar, Ciudad de México. Programa, Comic Quest. Asunto, llevarlos a los más recónditos parajes de la fantasía y la ciencia ficción. Status, comenzamos. Comic Quest. To the time, mystery, magic. Enfréntense a retos extraordinarios. We better split up. I don't know how long Rogan Storm can keep a settlement. Y libren batallas épicas. Brave, they're always the first to die. Solo con el amor. Fue. Aún entre los endurecidos hombres del Underhive, que enfrentan la muerte día a día, se habla con miedo de los spiders. Los padres obligan a los niños pequeños a obedecer con la sola mención de su nombre. Y hombres crecidos se quedan silenciosos al escuchar relatos sobre sus ataques. Para los habitantes del Underhive, son demonios en la oscuridad. Asesinos empapados en sangre que acechan a las pandillas sin piedad ni remordimiento. Estas criaturas no son fantasmas ni demonios. Como bien saben los Underhivers, son los hijos e hijas de las casas nobles que dominan Hive Primus y todo Necromunda. Estos nobles son lanzados al purgatorio para probar que son lo suficientemente duros y hábiles como para tomar su lugar entre las familias reinantes. En un Hive que contiene tantos billones de habitantes, solo los más dinámicos e inmisericordios pueden sobrevivir. Deja reinar. Los spiders son mandados al Underhive en equipos. Una vez ahí no reciben ningún tipo de ayuda, ni dinero, ni recursos. Solo cuentan con su equipo y su habilidad para sobrevivir. Por supuesto, el traje de cacería de un spider no es una armadura ordinaria. Usan combinaciones ritualizadas de armas y armaduras diseñadas para diferentes estilos de combate. Cada traje es meticulosamente construido en otro planeta. Y es un artefacto construido con tecnologías medio olvidadas, que vale su propio peso en créditos. El traje se mantiene y se repara a sí mismo. Cuenta con armamento integral y lo más importante es que cuenta con multiplicadores de poder, que se activan cuando el usuario domina las funciones del traje. Estos multiplicadores de poder hacen que cada spider evolucione de manera diferente, creando un poderoso y diverso equipo de caza. Un equipo de spiders solo puede regresar cuando ha conseguido su objetivo. El cual puede ser matar a una docena de guerreros del Underhive o sobrevivir a los yernos por un cierto periodo de tiempo o algún voto similar. Sus trajes de caza registran todo lo que sucede en las profundidades del Hive y verifica sus victorias para que no se dupliquen. Los spiders deben tener éxito o morir intentándolo. En el Underhive son temidos y odiados. Pero en el Spire serán victoreados a su regreso y los supervivientes tomarán su lugar entre la poderosa élite que gobierna Necromunda. Un hombre muy violento se ve obligado a controlar su temperamento, si quiere conservar a su pacifista novia. ¿Cómo lo logrará? Un transeúnte se enfrenta a un grupo de enardecidas personas que defienden los derechos de sus perros para hacer sus necesidades en la calle. ¿De qué lado se inclinará la balanza de la justicia si tenemos en cuenta que los perros, como directas víctimas de la acusación del personaje, tienen derecho a declarar en la corte? Un bienintencionado hombre se encariña con un niño maltratado por su padre. Al ayudarlo, se enfrentará al peor malentendido de toda su vida. La solución a los problemas energéticos del mundo y al mismo tiempo acabar con la contaminación se da cuando un señor hace un fabuloso invento. Pero ante tal maravilla, solo hay un inconveniente. No tiene título universitario. Una mujer atropella a un peatón. Preocupada lo lleva al hospital más cercano. Se encarga de que sea bien atendido. No trasciende a mayores. Bueno, esto hasta que una burocratizada policía hace acto de presencia. Un inquilino debe enfrentarse a la burocracia y a la sociedad protectora de animales para poder liberarse de la plaga de ratas que lo acosa en su departamento. Los fervores patrioteros surgen a gran escala cuando un árbitro justamente hace perder al equipo local. Las multitudes enfurecidas y los políticos indignados acaban con la tranquilidad de una pacífica ciudad. Esta es la introducción a las siete historias compiladas en la novela gráfica titulada Crónicas Incongruentes. Historias donde se mezcla la crítica con el humor sarcástico. El dibujante y guionista es el español Miguel Anzoprado que con un estilo muy personal y atrevido aporta a la sociedad moderna un fuerte golpe a la ética y a largamente olvidada. Su narrativa sencilla y su dibujo de fácil comprensión son los medios idóneos para comunicar sus mensajes de forma dura y directa. Mensajes que sin duda recordarán al lector de algún momento de sus vidas que perfectamente podrían ser un capítulo más de las Crónicas Incongruentes. El lector probablemente encuentre una solución lógica a las siete historias presentadas pero como dice el título la incongruencia es parte de la vida y eso se define en todos y cada uno de los finales. El único problema con este magnífico trabajo es que su traducción al inglés no ha sido producida y hasta entonces solo se consigue en lugares donde haya cómics importados de España pero eso sí, su precio es accesible. Hay algunos grupos que presentan su material de forma más intensa cuando lo hacen en vivo. Uno de ellos es el grupo Rush, el grupo canadiense. Ellos en esta ocasión presentan algo que siempre está en todos sus conciertos. Se trata de Closer to the Heart. En este caso, la versión 1989 del álbum A Show Hands. Closer to the Heart. Closer to the Heart. Closer to the Heart. Closer to the Heart. ¡Gracias! 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 Sir Bilham Slatt, Funbrace, trepaba trabajosamente por la ladera de la montaña, reflexionando amargamente en su suerte. Ay, no sé, esto de ser un caballero no es tan divertido como parecía al principio. No puedes cometer ni siquiera un pequeñito error. De acuerdo, me propaseo un poco, pero si no puedes relajarte y pasar un buen rato después de tres interminables meses en el campo de batalla hasta las orejas de orcos y flechas, ¿cuál es el caso de ser caballero? ¿Cómo iba yo a saber que era la hija del mariscal? Finalmente, el caballero llegó a una saliente. Ay, se sentó a recuperar el aliento. El frío de la montaña había penetrado su armadura y se había sentado firmemente en sus huesos. Hubiera dado cualquier cosa por hallarse sentado junto a una chimenea con una bien formada posadea sentada en sus piernas y un tarro de vino caliente en la mano. Cerró los ojos e intentó imaginarse el aroma de una buena comida caliente. De cerveza especiada, jabalí asado, un pay caliente de frutas, azufre ardiente. ¿Azufre? Sir Wilhelm se levantó de un salto. ¿Oh, no? ¿Realmente hay uno? Había esperado que el dragón que le habían encomendado a matar en penitencia por su mal comportamiento fuese solo una leyenda. Quizás solo se trate de uno pequeño. No todos los dragones tienen por qué ser unos bichos enormes y terribles. ¿O sí? En ese momento, se encontró con una huella en la nieve. Huella de una pata de un metro de largo con tres dedos y garras de largo de una daga. ¡Ay! ¡El corazón se le fue al estómago! De cualquier manera, puede que no esté en su guarida. Quizá puede entrar, robar algo de su tesoro y escabullirme antes de que regrese. ¿Qué? Seguía distraído con este alentador pensamiento cuando llegó a la entrada de la caverna. Aún a través de su armadura, podía sentir el calor de la caverna. Al mezclarse con el aire frío del exterior, se convertía en un vapor blanco y espeso. Así que apenas podía ver el camino dentro de la gruta. El vapor se condensaba en su fría armadura y corría en riachuelos por el visor en su casco, mientras palpaba su camino a lo largo del corredor de piedra. Levantando su visor, Schlecht von Breis, se encontró a sí mismo de frente a la enorme cabeza de un dragón durmiente. Al menos había estado dormido. Había confundido su cabeza por parte de la caverna y... Ahora su mano enguantada estaba apoyada firmemente en el ojo izquierdo del dragón. Sabemos que es inevitable. Así que... Jóvenes... A lavar esos cerebros. Regresamos. Después de saltar en paracaídas desde la Torre Eiffel, de bajar el popo en bicicleta, de esquiar en el aire a mil metros... ¿Ya qué te falta? Una Pepsi Max en su nueva presentación. Con eso tengo todo. Nueva Medianax de vidrio retornable. ¿Retornable? ¡La regreso! Con Pepsi Max, vivirá al max. Cuida tu alimentación. Estos son los elementos de la naturaleza. Estos son los elementos inspirados en la naturaleza. Timberland, manufacturados individualmente, con perfección. Timberland, con detalles inspirados en las condiciones de la naturaleza. Timberland, calzado, ropa y accesorios con el legendario nombre. Timberland, altavista 131, San Armel. Lo invitamos a nuestra primer barata no. Nautilus es famoso por sus comidas, muy conocido por sus cenas. Y ahora presentamos los desayunos. A la hora que se le antoje, el mar en su paladar. Nautilus, el mar en su máxima expresión. Visítenos en la terraza de Nautilus Mazari en Pasaje Polanco. Únete al reto Pepsi. Cuida tu alimentación. Esto es una zona de anime. Zona de anime. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la extraña y terrible belleza de Battle Angel Alita. Esta es una historia estilo cyberpunk acerca de una bella cyborg. El mundo de Battle Angel Alita es un mundo de fortalezas mecanizadas en destrucción. Es un mundo de una vasta ciudad tecnológica de ensueño, donde hay cyborgs amenazantes, cazarecompensas y desadaptados de todo tipo. La vida es dura y sin chiste y solo los fuertes sobreviven. Esto puede sonarles a solo otra historia post apocalíptica de robots. Bueno, pues no es así. Battle Angel Alita es la historia de un conflicto. Un conflicto luchando no solo por la heroína, sino por los ciudadanos del propio mundo creado por Yukito Kishiro. Los personajes de esta trama viven en una ciudad construida únicamente a base de basura, que subsiste de los desperdicios de la idílica ciudad de Tifares, la cual flota eternamente sobre ellos. A pesar de vivir en un lugar así, las personas no buscan únicamente sobrevivir. Buscan una razón para vivir. Battle Angel Alita es el primer trabajo importante publicado por Yukito Kishiro, un artista relativamente sin experiencia. Sin embargo, ha tenido un éxito increíble no solo en Japón, sino que también ha sido traducido al inglés, español e italiano. Actualmente está siendo publicada en inglés por Viz Comics y ha sido llevada exitosamente a la pantalla por medio de dos videos animados, presentados en un solo videocassette por AD Vision con el título de Battle Angel. Alita es una cyborg que fue encontrada por Ido, un especialista en cibernética, tras un sueño de varios siglos. Al no ser capaz de recuperar la memoria después de tanto tiempo, Alita, o Gali como se le conoce en japonés, decide volverse una casa recompensas. Después conoce y se enamora de Yugo, un joven idealista que sueña con escapar hacia la utópica ciudad flotante de Tifares. Pero para conseguirlo, Yugo se dedica a obtener dinero mediante el robo de la médula espinal, uno de los componentes más preciados en esa época de cyborgs. Esto lo pone la mira de un avaricioso cazarrecompensas y Alita debe decidir entre obedecer la ley de la omnipresente fábrica o sacrificarlo todo por lo que le dicta su corazón. Posteriormente, vemos a una Alita más fría y distante. Abandona a Ido y viaja a otra región del basurero para convertirse en una patinadora profesional. En un deporte espectáculo en el cual el más pequeño error es mortal. Ido, desesperado por encontrarla, abandona todo y se marcha a buscarla. Y ahora, viajando por regiones desconocidas para él, conoce a una encantadora jovencita llamada Shumira. Esta lo lleva a ver el motorball, un brutal deporte de alta velocidad que es una combinación entre rollerball y fútbol. Todos los jugadores son cyborgs y todas las armas están permitidas. Es entonces cuando Ido descubre que la nueva máxima atracción en el circuito es la desaparecida Alita. Shumira e Ido incitan a Alita y al actual campeón del motorball, el hermano de Shumira, a un juego por el campeonato. Ido ayuda al campeón con la esperanza de que Alita, derrotada, regrese con él. El campeón, honrado de encontrar a un rival digno, arriesga su vida para enfrentarse a Alita. Ustedes pueden leer o ver Battle Angel Alita por su ambientación cyberpunk, por su atmósfera de desolación, por el vertiginoso ritmo de su historia o por el excelente desarrollo de sus personajes. Pero mejor olvídense de todo eso y véanlo por su mejor aspecto. Véanlo por su humanidad. Y en el principio, el hombre descubrió el cómodo. Desde la prehistoria. Los gritos perforan su mente y entran en su sueño, despertándolo, como siempre. Aún levantándose, no hay forma de apagarlos. Ya es hora. Hora de ponerse la máscara. El equipo. Hora de cazar. Un loco que asesina rápidamente y sin sentido. Un hombre decente atormentado por lo que necesita hacer. Y un secreto que es más oscuro y sucio que todo lo demás. Hay algunas cosas que atemorizan al mismo Batman. Algunos crímenes que ni él mismo puede resolver. Él surge de la oscuridad. Sus ojos brillan amenazantes. Como la pistola que sostiene en su mano. Tal vez robar es su única intención. Pero cuando termina, mi madre y mi padre yacen muertos. Y un vacío se abre. Un vacío al que dedicaré toda mi vida para tratar de llenar. Una tarea terrible, elusiva, a pesar de los extremos a los que estoy dispuesto a llegar. Pero tiene sus satisfacciones, aunque temporales. El impacto, el miedo. Congelando sus rostros. Devorando sus pensamientos. ¿Qué clase de loco es el quien se enfrenta así a ellos? Usando un disfraz. Desafiando sus armas. Además, ¿qué grado de locura es el que se esconde tras la máscara y las sombras? ¿Qué tan lejos llegará? ¿Cuándo terminará? Mientras sus mentes se lo preguntan. Ataco. Durante años he entrenado para asegurarme tener ventajas sobre ellos. Más allá de todo, hay un vacío. El hoyo en mi vida en el que solían estar dos personas que yo amaba. Thomas Wayne. Martha Wayne. Mis padres. Mi familia. El vacío se expande. No puede ser llenado. Pero tengo una deuda con hombres como estos. Con los criminales. Por darme la oportunidad de intentarlo. Batman. Night cries. Es una novela gráfica que no solo trata de asesinatos y de la eterna tortura de un hombre que vive para hacer justicia en un mundo donde no existe ninguna. Es una historia en donde Batman, el caballero nocturno, tiene que hacer frente a algo mucho más cruel y verdadero que un oculto asesino o un nuevo traficante de drogas. De hecho, es algo a lo que no puede castigar. Algo para lo que no está preparado. Porque, ¿quién puede estar preparado para el maltrato de niños? ¿A quién castigar? ¿A la sociedad? ¿Y cómo se le puede dar esperanza a una sociedad que ya la ha perdido toda? Si quieren salir un poco del estereotipo de los cómics de héroes salvando al mundo, háganlo con Night Cries de Archie Goodwin y Scott Hampton. Una novela gráfica tan buena que nos hace reconsiderar los valores de esta sociedad en la que vivimos. En la noche, él escucha. Dos millones de casos, dos mil muertes, demasiados gritos, alguien más tiene que oírlos. En la noche, él escucha. Y lo único que oye es el sonido de su propia voz gritando su frustración. El grito de un murciélago solitario, incapaz de encontrar su camino. Comic Quest Más veloz que Flash Capaz de saberlo todo a tiempo. Esto es Comic News Comic News Tenemos más información acerca de la probable película de She, uno de los mayores sucesos de los cómics en los últimos dos años. Los productores serán, al parecer, Wallace Nisita y el mismo William Tucci, creador de She. De hecho, es él quien hará el script de la película dándole el mismo enfoque que en el cómic, para así conservar al máximo la esencia del personaje. Lo que no se sabe todavía es quién será el director, ya que Tucci busca a alguien que le dé vida al personaje y que no quiera cambiarlo para crear un gran éxito de taquilla sin importarle la calidad de su obra. Y ya que estamos hablando de películas, 20th Century Fox anunció que la tan esperada película de X-Men estará en la pantalla grande para fin de año. ¿Será cierto? El argumento es de Andrew Kevin, quien hizo el guión de Seven, y la ETA Calogridis, pero todavía no se sabe quién será el director. ¿Y entonces cómo piensan tenerla para Navidad? Bueno, de cualquier manera, la historia se centrará en los mundos del profesor X y Magneto, y cómo se combinan básicamente en la mente y alma de Wolverine. De hecho, Wolverine será realmente el personaje central, y veremos cómo y por qué se une a los X-Men. Ojalá cumplan con lo prometido y podamos verla para fin de año. Ya hay un nuevo juego de Star Trek en el mercado. Bueno, en realidad todavía lo están diseñando. Será Star Trek The Original Series, un juego de tarjetas coleccionables basado en las series originales de televisión. Y ya que obviamente todo mundo va a querer jugar con Kirk, Spock, McCoy y el Enterprise, no cometerán el mismo error que el primer juego de tarjetas de Star Trek. Skybox, Fleer y Mag 4-7 aseguraron que vendrá uno de cada uno en el set inicial para que así no se repitan las quejas de que era imposible conseguirlos. Parece que saldrá a la venta en otoño de este año. Y ya encarredados en esto de las tarjetitas, para aquellos conocedores de la Tierra Media y el mundo de Tolkien, existe un juego llamado Middle Earth The Wizards o El Señor de los Anillos en español. Sí, ya sabemos que eso no es noticia nueva. Lo que sí lo es, es Middle Earth The Dragons. La primera expansión para el juego de tarjetas basado en los épicos relatos de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Esto saldrá a la venta a mediados de este año. Comet Quest. Programa, Comet Quest. Idea original del programa, Quest Hobbies. Guión y producción, Jorge Alfaro, Roberto Marugán, Michael Sera y Rubén Suárez. Voces, Fernanda Tapia y Esteban Silva. Realización, Polo Tobón. Conclusión, despedida. It's here, superhéroes. We almost died to help the mutants worst enemy. Horror. I am giving the orders now. Conquista. Aventuras. There's gotta be someone better than these slackers. Comet Quest. La ventana a una dimensión donde el único límite es su imaginación. Where are you, Merlin? Por Radioactivo.